BIM Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. BIM Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. BIM Radio, BIM Radio, BIM Radio, BIM Radio. Bienvenidos. Cuando sale a jugar, el equipo del pueblo. Siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. BIM Radio, BIM Radio, BIM Radio. BIM Radio, BIM Radio. que hace circular la sangre de tantos hinchas y devotos que alrededor del mundo se conectan con DIM Radio a través de los 1440 AM de Colmundo. ¡Súbale, Jonathan! ¡Ahí va! Esto es pura fiesta popular. DIM Radio nos pueden escuchar también en Tuneín. A través de Colmundo Medellín, numeral DIM Radio 1440 AM para que se exprese a través de Twitter. ¡Ahí va el solo de guitarra, Jonathan. ¡Súbale! ¡No, no, no! ¡Qué guitarrista, Dios mío! ¡Bendito! ¿De quién es? ¿Es un tipo que le dicen Slash? Sí, es correcto. Slash me mandó la canción grabada desde su gira Not In This Lifetime Tour con los Gans N' Roses. Ahí viene el... ¡Uy, qué es esto! ¡Dios mío, bendito! ¡Uy, qué es esto! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡Dios mío, no! Es que Carreño, Dios mío, Carreño, si le gusta esta voz, díame a mí pues. ¡Ah! Cuando yo estoy bailando, me paro yo aquí a bailar y Carreño me quita la canción. Saludo a todos los oyentes, saludo a Jonathan en el Control Master y a mi compañero hoy en la mesa de trabajo, queridísimo Carreño. Bueno, bienvenido a DIM Radio, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Qué me contás? ¿Qué has hecho? Hola, ¿qué tal, Seba? Saludo cordial para usted, para don Bernardo Castro, el Popular Tolima, nuestro asistente, para Jonathan Piedraíta en el Control Master. Para toda la hinchada poderosa que ya está en sintonía, una y cinco minutos de la tarde. Estamos como el payaso, sonrientes por fuera y tristes por dentro. Tenemos razones para reír y razones para llorar. Es así. Así es. Bueno, ahorita les contaremos por qué. Del Medellín, que entrenó en el Oriente Antioqueño, sigue trabajando, preparando el partido contra Deportes Tolima. Viajarán mañana. ¿Qué más les puedo contar? Que voy a rifar hoy las dos órdenes para jugar en la bolera Acuario. Es una orden por una hora, incluye los zapatos. Y pueden ir seis personas a divertirse por una hora, incluyendo las zapatillas. Y ya el consumo ustedes lo pagarán. Y si van a adicionar una hora, si se encarretan y quieren seguir jugando, o van a definir por penales, entonces otra ahorita. Ya la cancelarán ustedes. Pero les vamos a invitar a una hora de bolos. Tengo dos órdenes. Así que ahorita les contaré las condiciones del concurso. Me imagino que usted va a saltar, usted va a brincar, porque nada le gusta de lo que yo hago para los concursos. Pero traigo ya la idea de lo que quiero, mi querido Sebastián Mejía. Muy bien, muy bien. ¿Numeraldin Radio 1440? Me imagino que es un concurso de esos tuyos que tiene que llover para arriba y caer nieve para que uno pueda ganar el premio. Pues que esa es la idea, tan fácil. No. Ah, bueno. No, no. Que la gente le meta cascume. No, hoy traigo las siguientes preguntas. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entregar una orden en numeraldin Radio 1440 AM y vamos a entregar una orden para los que llamen por vía telefónica. Ah, muy bien, para ir a jugar bolos. Para ir a jugar bolos en la bolera acuario, invitación de la bolera acuario. Me encanta jugar bolos, hermano. Esos de las cosas que uno se entretiene, lo relaja a uno, se muere uno de la risa un rato. Muy bien. Yo le confieso algo, nunca en mi vida he jugado bolos. Nunca. No. Si tomé una vez una pelota o una bola de bolos, estando en el servicio militar para una bolera y pasándole revista a ese lugar, me atreví a tomar la bola para pulsearla y no más, porque no tuve el atrevimiento de lanzarla. Además, no estábamos en esa función. Pero no he lanzado una bola en el campo de juego. No sé qué es tirarle a los pines. Entonces, creo que más adelante tendremos una invitación de la misma bolera acuario para que el grupo de DIN Radio pues tenga también su rato de esparcimiento. Ustedes vamos a reírnos un rato. Usted, Julián, este servidor. Llevamos a Bernardo. Vamos la gallada. Dice, bono para juego de bolo, DIN Radio. Está personalizada la invitación. Válido para una cancha por una hora de juego para seis personas, incluido el alquiler de zapatos. Esta invitación tiene fecha de vencimiento y es hasta el 30 de diciembre del 2018. Hasta el 30 de diciembre tiene para hacerla efectiva. Es una invitación muy bonita, muy elegante, la que nos hace llegar el boliche acuario. Es boliche acuario. Yo le digo bolera, pero bolera, pero es boliche acuario. Bueno, entonces, muchas gracias a doña Paula Marín, la gerente que nos hace llegar esta invitación y entonces invitaremos a nuestros hinchas. Vamos a entregar una invitación por llamada telefónica y la otra invitación por numeral DIN Radio 1440 AM. Oído a las condiciones. Oído a las condiciones. Dios mío bendito. Anoten, pues. El marcador va a ser fácil. Empata o gana Medellín. Yo no voy a alcahuetear la derrota. Entonces ya no es quién metió el gol, en qué minuto, con qué parte del cuerpo y en qué arco. Ya no hay que adivinar todo eso. No hay exagere. Era una pregunta por ahí, por ese lado, pero no tan compleja. Pero bueno, a raíz de su reclamo y de algunos oyentes, entonces lo voy a hacer más sencillo. Tiene que cumplir con dos requisitos. Son dos preguntas que tiene que responder. La primera, empata o gana Medellín. Y la segunda pregunta, ¿va de titular o no va de titular el argentino bárbaro? Ah, bueno. Entonces, sí. Entonces será, si no, empata o gana. Si va de titular. No, no va de titular, empata o gana. Tiene que acertar en las dos. Y el que acierte, le entrego esta orden que tengo acá. O sea, que cuando el Medellín saque la formación titular, si no está bárbaro, ya perdió. No, el que dijo sí, ya perdió. Por eso. Quedan vivos los que dijeron no. Ah, ok. Listo. Y ya después, se define si dio el marcador de empate o de ganar. Tiene que cumplir con esas dos condiciones. Muy bien. Fácil. Yo creo que es más fácil que la anterior. No haya que dar cédula ni decir con qué parte del cuerpo era el gol. Me parece que es más sencillo. Entonces, Maruita, más adelante abriremos la línea. Todavía no. Más adelante abriremos el concurso. Pero los de Numeraldin Radio 1440 ya pueden participar. Y van a participar ¿Hasta qué horas? Hasta antes del partido. Por menos, los de Numeraldin Radio 1440M. Hasta antes del partido. Bueno, hasta antes del partido. Entonces, vamos a buscar en Numeraldin Radio 1440M quiénes fueron los ganadores. Pero vamos a mirar la hora y que sea la hora antes. El último que entra a participar es el que o entra a participar hasta antes de que inicie el partido. Ya después de que inicie el partido el mensaje, el trino que llegue no entra en el concurso. Bueno, entonces ahí les dejo la inquietud. Ahorita más adelante a la 1 y 30 estaré abriendo las líneas para que ustedes llamen y participen y si quieren opinar pero también pueden opinar pero no la cantaleta. Es que esa cantaleta a mí ya me tiene aburrido. Quiero que nos metamos ya en el tema del partido en que empecemos a soñar con el triunfo o con un empate. No sé cómo lo toma usted el empate de don Sebastián Mejía. Para mí el empate es bueno siempre y cuando el próximo partido lo ganemos aquí de local. Considero yo así. No veo mal el empate. ¿Usted cómo ve ese empate? Si es el empate ¿cómo lo analiza? ¿Es positivo o no es positivo? Yo lo firmo ya. ¿Por qué? Porque si yo veo jugar al Medellín hoy y veo jugar al Tolima firmo el empate porque ahí no perdemos hermano. Pues es como mi pálpito. ¿No le choca el empate? No me choca para nada. Pues o sea lo que pasa es que lo que usted dice contra equidad yo decía lo mismo firmo el empate empatamos lo que pasa es que lo tuvimos para ganar que fue lo que y la manera como nos empataron pero vinimos acá y no hicimos la tarea entonces con leones entonces pero pues en este caso ojalá ganáramos pero Tolima está jugando mucho fútbol y Medellín no. Muchos hinchas pensarán de manera diferente no tenemos que ir a ganar tenemos que cuadrar caja tenemos que obtener el triunfo si no ganamos quedaré molesto y seguiré seguiré exigiendo la salida de Raúl Giraldo si exigiré el paro bueno que no iré al estadio paro de profesores paro de lo que sea se van a inventar con tal de manifestar su inconformidad ya tenemos en línea aquí mi querido Jonathan a Mateo Restrepo bueno entonces tenemos a don Mateo Restrepo el jefe de prensa del Deportivo Independiente Medellín que nos tiene el informe de lo que hizo hoy el poderoso en el oriente antioqueño no le gusta no le encanta este tema a don Sebastián Mejía se está tapando los oídos pero a mí me fascina a mí me gusta cuando cumplo años me lo ponen me lo dedican por teléfono o lo hacen sonar en la invitación cuando me invitan a celebrarlo con algunos amigos o en familia me encanta este tema por eso le digo a Jonathan póngame este tema que me encanta el cumpleaños porque vamos a felicitar a don Mateo Restrepo súbale súbale para Mateo Restrepo el jefe de prensa del Deportivo Independiente Medellín feliz cumpleaños un amigo un gran compañero un gran colaborador de DIN Radio siempre pendiente de entregarnos información y de venir a entregarla también personalmente Mateo felicidades en este día tan especial hermano un abrazo aquí desde la distancia pero sé que usted lo va a sentir porque se lo envío de corazón un abrazo hermano para usted para los compañeros y para todos los oyentes muchas gracias la verdad que me siento en familia cuando hablo en DIN Radio cuando pertenecemos todos a este Independiente Medellín que tanto queremos y la verdad que es muy bueno cumplir años y poderlo festejar con toda la familia ¿ya cuántos? 25 13 de septiembre del 93 ah no se está muy joven hermano usted es un pelado un sardino ahí vamos ¿cuánto lleva con el Medellín ya? voy para 4 años en octubre 4 años 4 años ya lleva de esos 25 4 años con el Deportivo Independiente de Medellín en el Departamento de Comunicaciones me dijeron por ahí que le celaron con empanaditas que no hubo torta sino que empanadas si exacto no como yo torta no me gusta mucho el dulce entonces preferimos cambiar eso por empanadas y la verdad que fue una buena mañana y ahí compartimos bastante si ya lo estoy viendo más limadito mi querido Mateo por salud empieza a cuidarse desde ahora hermano que no le pase lo de uno que ya uno toma conciencia cuando ya no hay nada que hacer cuando están las enfermedades cuando está la hipertensión cuando están los cálculos cuando está ya la migraña cuídese desde ya y va a tener una buena vejez don Mateo Restrepo si esa es la idea que sigamos ahí por ese camino estamos ya también mejorando el tema de la alimentación y todo eso y poder seguir con el poderoso de la montaña que es lo que tanto queremos y lo que tanto anhelo para que lo pueda disfrutar por muchos años felicidades feliz cumpleaños Mateo a lo que venimos ahora el informe del Deportivo Independiente de Medellín a nombre de Colchones Juvil los mundos de emociones quiere saber más de colchones júbilos www.jubilo.com.co colchones, camas base camas colchonetas y mucho más hay diferentes puntos de venta como les conté en estos días vi un punto de venta al frente de la estación Bicentenario por la gente que vive en Buenos Aires en Boston en el centro en el Salvador en el Ávila en el Pablo Escobar en Loreto bueno por ahí les queda cerquita este almacén de colchones júbilo que queda al frente de la estación Bicentenario ahora sí mi querido Mateo ¿qué pasó hoy en el entrenamiento poderoso? hoy el Deportivo Independiente de Medellín continuó con la diagramación de lo que va a ser la décima jornada del campeonato enfrentará recordemos el día sábado a las ocho de la noche el Deportes Tolima como habíamos dicho en los programas anteriores Medellín decidió trabajar toda esta semana en su sede deportiva ubicada en el oriente del departamento decidió irse allá digamos para estar más tranquilo para poder pulir algunos detalles de lo que habíamos visto en los compromisos anteriores y poder llegar de la mejor manera a ese compromiso contra el pijao hoy la práctica duró alrededor de dos horas una hora y cuarenta y cinco para ser más exactos fue una práctica en la que se siguieron realizando muchos ejercicios que tienen que ver con el tema del espacio reducido con el tema de la posesión de la pelota con el entregar bien con el también afianzar el tema que tiene que ver con la defensa que es algo que preocupa mucho el profesor Octavio Zambrano y que lo ha trabajado y que lo ha pulido en el último tiempo y esperamos que obviamente se vean los resultados en el compromiso contra el Tolima el tema médico Hernán Pertuz sigue siendo una duda de si podrá estar o no el fin de semana hoy trabajó gran parte de la práctica a la par de sus compañeros y al final si realizó unos trabajos de acondicionamiento recordemos que Hernán Pertuz aparte de tener la lesión pues obviamente ha parado muchos días y no ha entrenado la parte de sus compañeros entonces también debe ponerse a punto no solo en ese tema físico de estar bien y de ya no sentir dolor sino de también estar en el nivel que permite la competencia de alto rendimiento Venga le pregunto Mateo los trabajos de Hernán Pertuz de pronto han incluido el choque el encontrón con el compañero el roce para ver de pronto cómo se ha sentido o todo ha sido ahí al ladito trabajo diferenciado no se han incluido los dos momentos obviamente a cargo del quinesiólogo Carlos Rojas ha trabajado mucho el tema del fortalecimiento físico y también ha hecho algunos ejercicios que tienen que ver por ejemplo con un centro de costado y pelear la pelota con otro compañero con también despejar la pelota del área cuando viene saltar de cabeza y eso y Hernán pues digamos que se ha sentido bien ahora sigue siendo una incógnita de si podrá estar el fin de semana porque ya depende de un tema médico ya depende también de todo eso entonces veremos mañana temprano cuando se confirmen los viajeros Medellín viajará ya casi a las 5 5 y media de la tarde entonces tiene todavía una sesión completa Hernán Pertuz para definir si podrá estar o no en ese compromiso a hoy el tema de los porcentajes creemos que tiene un 60% más o menos de chances de poder ir aunque digamos que el campeonato y los partidos que vienen no dan mucho pie a un margen tan amplio porque obviamente Medellín tiene que ir a Ibagué a ganar a buscar el resultado para poder estar ahí en los puestos de arriba ese es como el caso médico que más preocupa el resto pues cerró en Quiñones que obviamente no está apto este semestre y el resto de profesionales entrenó a la parte del cuerpo técnico bajo las órdenes del profesor Octavio Zambrano y ya mañana definirán a primera hora quienes son los 18 19 o 20 hombres que irán a Ibagué 18 y pueden ser 20 el máximo serían 20 bueno y por qué se toma la disposición de 20 o sea qué razón entrega el profesor Zambrano porque siempre nos habían acostumbrado a los 18 viajeros pero se viene se viene sumando dos más sí obviamente por un tema de tener más opciones conforme vayan pasándolo un minuto y conforme se vaya acercando el partido pues ya el cuerpo técnico determina si necesita X tipo de jugadores o otro tipo de jugadores para sobre todo el tema de los emergentes es simplemente un tema de poder tener un abanico más grande de posibilidades y ya poder definir de acuerdo a las condiciones qué jugadores son los que van al banco de suplentes bueno mañana entrenamiento a la misma hora sí mañana digamos que el itinerario independiente de Medellín será el siguiente entrenará temprano en la sede 9 de la mañana está pactado que inicie el entrenamiento hoy después mañana entrenará por la mañana como bien decía 9 de la mañana espera que que se acabe tipo 11 de la mañana el entrenamiento y después hará una media concentración que es una media concentración es que Medellín se desplazará al hotel Santiago de Armas cerca al al aeropuerto de Río Negro ahí almorzará ahí los jugadores descansarán dormirán los que necesiten se les hará masajes a los que necesiten y a eso de las 4 de la tarde se desplazará rumbo al José María Córdoba que queda ahí a pocas cuadras y viajarán pasadas las 5 de la tarde ese es el itinerario el poderoso que irá a Bogotá primero y que después irá a la ciudad de Ibagué se espera que llegue pasadas las 8 de la noche a la ciudad musical de Colombia bueno y el retorno después del partido aquí hoy cómo será el retorno después del partido había muchas dudas por el tema de los vuelos se hizo todo lo posible para que Medellín llegara bien acá a la capital de la montaña viajará como el partido es el día sábado termina muy tarde no puede viajar ese mismo sábado sino que pasará la noche en Ibagué y el domingo temprano tendrá un vuelo rumbo a la ciudad de Bogotá antes del mediodía estará llegando la capital y se espera que a eso de las 12 más o menos 12 y cuarto ya emprendan vuelos rumbo a la ciudad de Medellín Medellín estará llegando muy tarde una y media una y cuarenta del día domingo acá a la capital de la montaña no tendremos atención para la prensa mañana mañana habrá atención a los medios de comunicación se espera que sea en el hotel Santiago de Armas en el tema de la media concentración para que ahí tomen las reacciones de lo que será la previa al compromiso ok ayer DIN TV vimos DIN TV por ahí vi a Lenny Maturana un informe de Barbaro que más presentó DIN TV si ya está en el facebook oficial del poderoso en punto oficial la última emisión del programa oficial usted decía tuvimos una entrevista con Alejandro Barbaro nuevo jugador del poderoso de la montaña que nos contó pues toda su carrera y como llegó a Medellín y las expectativas que tiene también habló el profesor Lenny Maturana habló del proceso de la sub-17 que viene teniendo una muy buena una muy buena campaña y también habló algunas cosas de cómo él llegó a la familia independiente de Medellín tuvimos también digamos una nota con el profesor Fabián Medina Medina sí señor que es el técnico de la categoría sub-5 de la escuela de fútbol del poderoso de la montaña qué bonito trabajo me gustó me gustó esa entrevista y ver a los niños muy felices contentos cómo pasan de rico en la escuela del deportivo independiente de Medellín niños de 3, 4, 5 añitos en este trabajo que hace Fabián Medina sí la verdad que es una labor muy digamos significativa la que tiene el profesor ahí porque es enfocarse en los primeros pasos de los niños en el fútbol ya el profesor ya el profesor Lenín Maturana tiene jugadores que ya tienen un perfil profesional ya el profesor Octavio Zambrano obviamente dirige jugadores profesionales y que se dedican a la práctica del fútbol como sus carreras y sus vidas pero el profesor Fabián es digamos el primero el que está ahí formando el que está inculcándole a los niños que el deporte es mucho más allá de ganar de perder sino que es también una labor social que es una labor de todo lo que tiene que ver con el ser humano y es muy bueno como los trata y como los padres se sienten y la verdad que es muy buena la escuela de fútbol una escuela de fútbol que sigue con las inscripciones abiertas durante todo el año y que a las personas que son abonadas se les tiene un descuento el 20% en la suscripción o sea si el niño es abonado tiene el 20% para la suscripción o si el papá o la mamá son abonados pueden inscribir a su niño con el 20% de descuento y aparte de esos valores que usted menciona mi querido Mateo también sería una ventaja competitiva para estos niños en el futuro si los padres quieren llevarlos por el camino de la competencia de una carrera profesional deportiva y lo importante que es iniciar desde temprana edad la actividad deportiva desarrollar desde ya desde esa edad al niño en la parte psicomotriz o sea desarrollar la parte también de reacción esa parte conectiva deportiva es es bueno que los niños entren a muy temprana edad a entrar en contacto con el deporte si están pensando los papás y si lo desean porque son sueños de los padres muchas veces los hijos no comparten ese sueño pero por lo menos si tienen esa idea de que su hijo practica algún deporte cuando esté más grande pues empezar desde ya desde temprana edad a tener los niños en estas actividades deportivas si Medellín tiene también el acompañamiento de psicólogos de especialistas en deporte recordemos que semanalmente que periódicamente se hacen mejor reuniones en el tema médico que incluyen también el área de psiquiatría el área de del fortalecimiento de las divisiones menores de los médicos que tiene también Independiente Medellín ahí del doctor Carlos Palacio que es un hombre que le colaboró mucho Independiente Medellín sobre todo en la psiquiatría deportiva de estos psicólogos como decía gente que está trabajando mucho con el poderoso y se enfocan en todos estos niños y se enfocan en todos estos muchachos porque también hay ya muchachos más grandes en la escuela de fútbol que se perfilan no solo para el deporte sino para todo lo que tiene que ver con la vida y que son hinchas de Medellín que se les circula el amor por el club y que desde pequeños están defendiendo los colores que ellos quieren entonces es digamos una mezcla muy positiva para todos ellos para sus padres y para todo su núcleo social y ustedes también ahí en DIN TV presentaron la otra otra cara presentaron la cara de los niños deportistas y también presentaron la cara de los niños barristas si exactamente hicimos el homenaje están cumpliendo 3 años los poderositos que es una barra que se hace en la tribuna sur que son niños que todos son niños y que obviamente tienen acompañamiento de algunos adultos pero que son alrededor de 100 150 niños hinchas del poderoso de la montaña es una barra que pertenece a Subdim la asociación de barras en cabeza de su presidente que es don Jorge Hoyos y que hace poco cumplieron 3 años y que se les hizo la celebración en el último compromiso del poderoso de la montaña ahí vimos las imágenes vimos cómo estaban de contento vimos cómo celebraron y creo que eso también es muy loable y eso también es para aplaudir porque los poderositos son ese futuro son ese futuro de la hinchada son ese futuro de los muchachos que van a inculcar todos los valores de Independiente Medellín y que no van a dejar perder ese amor porque obviamente ya hay mucha gente que ya tiene una avanzada edad y que obviamente ya fue dejando su legado para estas nuevas generaciones que vienen con toda esa algarabía y con todo ese amor por el poderoso todo esto lo pueden ver ustedes también ingresando a la página oficial del Deportivo Independiente Medellín ahí en el Facebook está colgado el video se lo van a encontrar de entrada ahí está el video de lo que fue DIN TV anoche con estos temas tan bonitos me gustó el DIN TV que se emitió ayer en la página oficial del Poderoso se me olvidó preguntarle Mateo ya me imagino que empieza a formarse o ya empieza el profesor Zambrano a tener idea de qué es lo que quiere para enfrentar al Deportes Tolima nos puede usted adelantar como siempre se atreve a dar una nómina titular hablamos de atreverse no es la nómina que va a aparecer allí el sábado en la noche a las 8 de la noche pero que usted que visualizó que idea tiene de lo que está trabajando el profesor Zambrano creo que que habría una modificación creo que el cambio más grande sería la mitad de la cancha Medellín pues obviamente todavía falta una sesión de entrenamiento falta todavía la confirmación de los viajeros pero tendría muy seguramente a David González en el arco una línea de 4 en el fondo recordemos que Hernán Pertúz lo vemos si viaja no lo vemos desde el vamos entonces creo que la defensa se mantendría con Elvis Perlaza con Jesús Murillo y Jorge Segura y está la duda por el sector izquierdo si vuelve a repetir a Javier Calle o si juega Elvis Mosquera creo que está en este momento cabeza a cabeza creo que ya es una decisión del cuerpo técnico pero yo me la jugaría con que podría reaparecer Elvis Mosquera por el sector izquierdo la primera línea de volante sí creo que habría una modificación obviamente no está confirmada pero muy seguramente William Parra cubra el sector de Luis Luna del ecuatoriano acompañado de Andrés Ricaurte que serían esos dos ahí en la mitad de la cancha obviamente Medellín varía en su diagramación y muchas veces Ricaurte termina por izquierda o termina en otras posiciones un poquito más adelante Julian Anchico Leonardo Castro serían los hombres más adelantados en la línea de volantes y en la delantera se mantendrían los dos hombres que vienen jugando en el último tiempo que lo vienen haciendo bien también y obviamente que son Juan Fernando Caicedo y el goleador del campeonato que es Germán Cano creo que ese sería el once que tiene muy cerca o que podría tener en la cabeza el profesor Zambrano entonces ya ya dependerá de lo que él quiera y de lo que él ponga en cancha pero creo que el cambio William Parra por Luis Luna sería el más significativo en la mitad de la calle muy bien Mateo muchas gracias hermano por este informe tan completo de lo que pasó hoy con el Deportivo Independiente Medellín de lo que sucede con la institución de nuevo feliz cumpleaños vaya celebre y hermano que sean muchos más y chévere chévere por aquí don Sebastián Mejía también tiene palabras para usted no para felicitarlo hombre Mateo que Carreño no me iba a dejar pues felicitarlo usted estaba ahí concentrado chateando con numeral de radio 1440 claro aquí estoy recibiendo todo tipo de respuestas me deja mandarle un saludo a Jonathan López permítame un momentico entonces quiero que sea usted el que lidere esas palabras entonces por favor mi querido Jonathan si por favor regáreme un minutico mi querido Mateo Restrepo mientras Jonathan ya lo tenemos listo muy bien entonces por favor suelte nuestro más sentido pésame para nuestro amigo compañero Jonathan López que pasa por un muy mal momento un familiar ha fallecido y aquí desde nuestro programa a nuestro amigo y compañero le deseamos fortaleza fuerza en su corazón para soportar este duro momento ha fallecido su tío Francisco Augusto Restrepo Ortiz hincha morir del Deportivo Independiente Medellín quien le enseñó a querer esta institución don Mateo Restrepo tiene también usted la palabra si obviamente enviarle un abrazo a él y a toda su familia ayer nos enteramos de la muerte de su tío más que su tío digamos que era un hombre que vivió con él mucho tiempo gran parte de su vida él lo consideraba casi como un padre entonces es una pérdida muy grande para un hombre que queremos mucho que es Jonathan y que obviamente le mandamos un abrazo y a él a toda su familia y a todo su su entorno porque en verdad no la están pasando bien si bien el hombre pues ya ya en el último tiempo tenía una enfermedad muy que ya lo lo tenía digamos complicado pero obviamente la pérdida de un familiar y un familiar tan cercano siempre va a ser muy triste sobre todo para ellos entonces el abrazo el reconocimiento para un hombre hincha independiente de Medellín hincha del Poderoso de la Montaña que cuando podía iba al estadio pues obviamente ya la enfermedad lo sacó mucho de lo que era la tribuna pero que seguía los partidos de Independiente de Medellín cuando era pequeño por radio cuando fue creciendo iba yendo al estadio y en el último tiempo veía todos los partidos por televisión entonces obviamente es una pérdida muy grande lo sentimos mucho y obviamente ya tenemos otro hincha allá en la tribuna más alta como se dice popularmente que va a seguir alentando al Poderoso Pase en la tumba de Don Francisco Augusto Restrepo Ortiz tío padre de Jonathan López nuestro compañero de trabajo aquí en DIN Radio bueno Don Mateo feliz almuerzo que descanse y que se la goce en este cumpleaños un abrazo que estén muy bien y muchas gracias DIN Radio Mateo y al fin ya pensaste donde vamos a estudiar claro Luisa yo ya me matricule en serio si en enlace centro de formación puedes formarte como técnico en tan solo un año y lo mejor se puede pagar financiado directamente con la institución nos ofrecen auxiliar administrativo auxiliar en recursos humanos y auxiliar en sistemas informáticos llama al 560-3434 o visita su página web www.enlaces.edu.co anímate ya están las matrículas abiertas si quieres ponerte en forma ven ya a Custom Fitness un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos estamos en Simón Bolívar Laureles calle 37B número 83A33 contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 en Instagram arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness tu mejor opción Temati Luxury para tus mejores momentos con tu pareja innovadoras habitaciones con camas con movimiento sillas con vibración luces, sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 y en tematiluxury.com pizzas, empanadas, pastas y carnes y lo de Vicente el argentino visítenos en la floresta carrera 87 con la 47 domicilios en el 448-0944 y 416-0280 lote Vicente el argentino las delicias que tienes que probar no más luma porque tu hogar merece lo mejor luma es somos diferentes somos poderosos DIM Radio muy bien seguimos aquí en DIM Radio 1440 AM tengo interacciones numeral DIM Radio 1440 AM Omar dice día bonito hoy fresquito para relax que novedades hay del rojo esperemos buenas saludos un saludo Omar que hoy volvió a desayunar Omar está querido Omar muy bien me alegra volvió con la señora almorzó todo muy bien Omar Diego Tamayo un cordial saludo participando en el concurso gana Medellín y va de titular barbaro bueno pero que vamos a anotar o como es la cosa no ahí quedan registrados ah bueno listo ahí quedan registrados Balop dice no sé si vieron mi tweet ayer con la nómina para el sábado para mí deben ir Balop si lo vimos pero no lo pudimos leer porque ayer eso había mensajes de todos lados que 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 daba de titular González Perlaza Mosquera Jaime Giraldo Segura Larry Parra Ricaurte Caicedo y Cano Balbuena y Barbaro deben entrar al segundo no más Luna ni Anchico hay que probar que tienen los otros bueno lo voy a poner el concurso ah pero no di el marcador tiene que darme marcador no pero espérate que ahorita más adelante habla Alejo Alejo Ruda Pizza no va de titular Barbaro y el team queda empatado Balop dice para mí es empate que más necesito para participar bueno ah bueno ya había dicho que no iba de de titular Barbaro de titular Barbaro y empate listo entra a participar Paula RN Chico Sola para el concurso tiene que ser hasta antes de que se publique la titular claro recuerden que esa sale como una hora antes de iniciar el partido bueno entonces aclaramos y la condición queda hasta una hora antes de inicio del partido hasta que se publique la titular bueno si señor ya listo gracias Paula Juan Agudelo buena tarde saludos empata Medellín versus Tolima y Barbaro no va de titular tenemos que ganar pero con el fútbol del team no se sabe estamos fuera de los ocho y un empate no serviría de nada pero sería lo menos malo es verdad Juan Omar dice no para participar pero tenemos que ganar y Barbaro entra en el segundo tiempo ojalá así sea el empate nos sirve dice Balop hay que recuperar los puntos perdidos pero no ganamos con esos chiquitos malos toca hacer la tarea al final y contra los duros como los estudiantes malos tal cual Balop Omar Sebas tienes razón porque no hay como el rock and roll me imagino que estaba hablando del vallenato Carmonza a Carreño le fastidia la cantaleta pero se inventa cada cosa para que le den palo esos concursos ¿sabe qué? quédese con su libro y no se enoje parce no yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo es que los concursos bueno este está más fácil pero el del libro pues era imposible Echeverry Paula buenas para participar por las boletas para la bolera Medellín gana y el jugador Barbaro no entra en la titular o sea donde Barbaro sea titular nadie va a ganar esa es la idea Omar Omar dice Zambrano no cuenta aún con Zambrano Zambrano no cuente aún con Pertuz porque él porque el solo miedo de chocar nos afectaría dele más tiempo de recuperación y foguee juveniles eso es urgente y necesario eso es una buena reflexión si es el momento de empezar a ver titulares en la defensa es que titulares juveniles porque vea yo le voy a decir una cosa ese equipo leones pues o sea Amaranto llegó y les es un exorcismo yo ayer me vi un pedacito del partido contra equidad y los pelados corren meten muerden aplauso ahí para Amaranto o sea que los juveniles pues el hecho de que sean juveniles pues no quiere decir que son malos está Jaime Giraldo que es central y está la posibilidad de poner a Luna de central porque también lo sabe hacer de central o sea si no ha funcionado no le ha rendido de volante miremos a ver si de pronto es el central que necesitamos bueno Carmonza dice de corazón deseo que el medallo gane en Ibagué pero en el momento del equipo un empate no estaría mal esa es mi opinión posdata no odio a Carreño me cae bien y un día le daré la mano muy bien por la aclaración gracias es que también exacto es porque es que uno también lee esto usted es el que le pone el tonito ya me doy cuenta que el que le pone el que le pone la rabiecita yo leo no no lo que pasa es que el que le pone la rabiecita es Sebastián lo que pasa es que un problema de las redes sociales es ese que uno lee las cosas como las quiere leer en el tono que uno las quiere leer todo lo que yo leo está mal leído yo lo leo yo no estoy leyendo esto con rabiecita Eduardo Franco ojalá el profe coloque de titular a parra Chris Sapp saludos viajeros Medellín presente los de la moto los de las motos con toda la energía para Ibagué ah bueno este hace parte de un grupo de motonetos que se va a de gira se va a encaravanado seguro a cuanto está Ibagué de acá 6 horas aquí nos está diciendo nuestro amigo 9 horas 9 horas en bus ah no pero en moto llegan que en 7 no es cerquita no es cerquita bueno Chris Sapp saludos viajeros Medellín ah bueno no lo leí Rubén Darío usted que ha viajado en moto usted que si sabe que es viajar en moto y ha viajado en su moto a todas partes para acompañar al Medellín en moto cuánto se demoran a Ibagué respondeme ahorita por el Whatsapp hincha poderoso se gana 2 a 1 deben jugar en Chico Parra Calle Ricardo Tecano Cano y Caicedo o sea que no pone de titular hincha poderoso a Barbaro a Barbaro y Omar vuelve y dice hoy gana Carreño luna de central con esa lentitud esas locuras no caben ahora yo lo estoy diciendo si jugó si ha jugado de central y se habló que llegaba con esa posibilidad de ser central o volante eso no me lo estoy inventando yo hay que mirar de pronto como volante se pierde pero puede que tenga más reacción como central ya me pueden llamar 234 97 97 los que quieran participar por la línea telefónica los que quieran participar por esta invitación que nos hace el boliche acuario para que jueguen allí una horita y vayan engalladas seis personas pueden ir una hora de juego y está incluido el alquiler de los zapatos en esta invitación ya voy a atender al 234 97 97 hasta ahí está numeral de Radio 14 hasta ahí estamos numeral de Radio 14 ahora vamos a recibir la llamada ¿quién tenemos en línea? buenas tardes buenos días me llamo William Fernández don William Fernández no con F como el cantante William ¿qué? William Fernández William Fernández sí William bueno William empata o gana Medellín sí vea yo simplemente vea aquí tengo el cubo de ayer y simplemente ve una encuesta y dicen de que según la encuesta que el único que es albascano bueno pero venga pero si uno no hay que hacer una encuesta para eso pues ok bueno pero a lo que vinimos William usted quiere concursar por la invitación al boliche acuario ¿sabe que es lo grave? que según la encuesta los demás son inútiles según la encuesta según la encuesta sí yo recuerdo una encuesta de la revista vea ¿cree usted que existen los ovnis? y entonces la mayoría respondió que sí en el porcentaje de los que decían que entonces la conclusión fue que los ovnis sí existen venga William ¿va a participar o no por la invitación para el boliche acuario? la participación es esta para mí Barbaro no va de titular no va de titular y hombre simplemente voy a decir una cosa antes de la segunda respuesta don Raúl Giraldo yo lo conozco a usted personalmente espero de que si no le desvíale el equipo pues lo venda lo más pronto posible esperamos ganar aunque que mi Dios nos pueda confesados para los rivales que nos faltan muy bien William Fernández muchas gracias por participar estamos también con materiales titán número 2 drive ball y placa fácil el promayor y el de tal tenemos los mejores precios porque somos mayoristas materiales titán número 2 por el bazar de los fuentes carreras 53 número 58 53 teléfono el 448 05 51 234 97 97 el teléfono para que llamen y participen por esta invitación que nos hace el boliche acuario simplemente me da su nombre me dice si va o no va bárbaro como titular y si hay empate o gana el deportivo independiente de medellín es muy facilito estamos con el patrocinio de puma cotrafa surtimax coordinadora bicicletas cliff akt motos wplay.com y colanta colanta sabe más colanta sabe a campo y wplay.com en la mejor casa de apuestas deportivas de el país permítame el cuchufliz don Sebastián Mejía usted lo tiene no el cuchufliz que tiene el computador porque vamos a escuchar aquí a don Julian Johnson que no nos no nos acompaña en el día de hoy pero nos envió un informe y nos habla de la actualidad de no no nos habla de la actualidad del deporte de esto limamiento la actualidad no la habla un periodista que nos hizo llegar también su informe pero Julian Johnson nos hace un recorderiz de lo que ha sido estos enfrentamientos entre el deportivo independiente de Medellín y deportes Tolima me respondió don Rubén Darío Alejalde y me dice para Armenia seis horas a ver voy a abrirlo le pregunté por las horas en moto para llegar a Ibagué por Armenia seis horas por Onda siete horas eso más o menos calculaba gracias a don Rubén Darío Alejalde que ha acompañado muchas veces al Medellín viajando en su moto voy a buscar por aquí a don Julian Johnson ya lo encontré entonces vamos a escuchar estadísticas vamos a escuchar historia con Julian Johnson que nos hace un recorderiz de lo que han sido los enfrentamientos entre Medellín y el deporte Tolima don Jonathan Piedraíta me abre por acá muchas gracias a ver no escucho nada no está abierto otra vez otra vez bueno hoy que le pasa otra vez vamos a ensayar nada bueno entonces nos quedamos con las ganas de escuchar a don Julian Johnson porque siempre hemos tenido por acá sonido con este cuchuflis ahí tampoco bueno nos quedamos con las ganas de escuchar a don Julian Johnson pero por qué no entiendo tengo todo el volumen le pongo el cuchuflis no estará cerrado el canal allá ah o venga vamos a ponerlo en el otro lugar porque pronto ahora vamos a ir por este canal por ahí tampoco bueno se nos dañó este aparato el cuchuflis es un cablecito los que saben de la parte técnica es un punto a punto y aquí la última vez la última la última es la vencida ya aquí Sebastián Mejía que es técnico también a ver por acá a ver nada bueno no sé no sé se dañó el cuchuflis hay que decirle al ingeniero porque nos nos quedamos con la gana ah no pero antes hagámosle por acá hagámosle por acá por el altavoz a ver si de pronto escuchamos a don Julian Johnson hablándonos de el historial entre Tolima y Medellín Oscar saludo cordial para usted Sebastián Román para todos los oyentes 1440M Colmundo Team Radio la emisora oficial de los hinchas del poderoso partido 8 de la noche el día sábado contra Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro una plaza que más que todo en torneos cortos se ha complicado para Independiente Medellín tuvimos una tarde gloriosa en diciembre del 2002 cuando Medellín venció 3 goles por 1 Deportes Tolima en aquella ocasión convirtieron Tresor Moreno Mau Molina y William Vázquez Chacón de ahí para allá fueron resultados negativos no volvimos a vencer al Pijado hasta el año 2014 y más que todo esa victoria importante 2 goles por 1 de Deportivo Independiente Medellín que empezó perdiendo después empató Jordi Ismena y el 2-1 lo colocó John Eison Lagoma Hernández tras un gran dribbling y una definición exquisita donde Medellín ganó el equipo Hernán Torres y se empezó a perfilar como finalista de ese torneo donde Medellín quedó subcampeón detrás de Independiente Santa Fe en el Manuel Murillo Toro hubo una refacción o una modernización de su estructura y Medellín enfrentó en semifinales del año 2015 a Deportes Tolima 0 por 0 en el estadio de Techo en esa noche de miércoles donde Juan Fernando Caicedo dilapió una pena máxima tres días después en el estadio Atanasio Gerardón Medellín vence 3 por 1 a Deportes Tolima en aquella tarde recordada porque el mismo Juan Fernando Caicedo dilapió una pena máxima ante el Deportes Tolima Medellín empezó perdiendo con expoderoso Marco Pérez desde ese ya Medellín atrás de Juan David Pérez de Hernán Echalar y Charled Monsalvo le dio la clasificación a la final en ese mismo año en ese mismo semestre contra Deportivo Cali que Medellín perdió ya el poderoso dirigido por León el de Jesús Álvarez Zuleta son partidos recordados y la última victoria fue en el año 2016 el poderoso de la montaña hasta ahí tenía una buena racha de ahí para acá Medellín no ha podido tener tres puntos ante el conjunto de la capital musical de Colombia también podemos tener como dato estadístico que en el segundo semestre del año 2017 a pesar de que Medellín perdió dos goles por uno fue el último gol oficial de un ídolo poderoso Mauricio Alejandro Molino Uribe el popular mao de tiro libre pero no le alcanzó al poderoso de la montaña es decir que el día sábado el poderoso tiene que salir a ganar ya novena fecha donde no se pudo ganar con Leones pero en la décima el deporte Estolima se tiene que vencer sí o sí porque ya estamos a mitad de torneo el poderoso de la montaña recordemos tiene 13 unidades y que es la obligación para que el rey de corazones logre alcanzar un objetivo claro y el primer paso tiene que ser contra el deporte Estolima de Alberto Gamero que es el actual campeón del fútbol colombiano y el rojo de la montaña va a salir seguramente con una mejor actitud con un buen fútbol y el deseo de todos nosotros los poderosos es que se gane el día sábado un abrazo Oscar para usted los compañeros la número se hincha del Deportivo Independiente Medellín recuerden que siempre estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde 1440M de Colmundo Din Radio la emisora oficial del poderoso ahí estaba don Julián Johnson haciéndonos un recordero y de lo que han sido estos enfrentamientos entre el deporte Estolima y el Deportivo Independiente Medellín deduzco que que no quiere el empate de don Julián Johnson no lo ve como una buena opción y quiere es el triunfo porque según él ya está muy avanzado el torneo Medellín no puede aflujar en esta parte y tiene que empezar a sumar para soñar por lo menos con la clasificación que es el primer paso el primer paso es estar dentro de los 8 del torneo después de que se consolide entre los 8 soñar con estar dentro de los primeros 4 después ya ir paso a paso ganar cada partido porque así es el formato de nuestro torneo ahí estaba don Julián Johnson hablándonos de la historia entre el Medellín y el deporte Estolima el número telefónico veo que no les parece el juego del bolo no les atrae mucho como les atrajo el libro del Deportivo Independiente Medellín reventamos los teléfonos en la actividad pasada pero vuelvo y recuerdo el teléfono porque de pronto lo han olvidado 234-9797 para que participen por esta invitación por esta invitación que nos hace el boliche acuario válido para una cancha por una hora para 6 personas incluye el alquiler de los zapatos el boliche acuario las condiciones el nombre va de titular o no bárbaro empata o gana el Deportivo Independiente Medellín allá suena el teléfono entonces había que recordar el número telefónico vamos a recibir el oyente que acaba de llamar a ver ya está en línea bueno buenas tardes ¿con quién hablamos? habla con Juan Ramírez don Juan Ramírez ¿de dónde nos llama Juan Ramírez? no por acá un celular estamos por aquí lejos ¿por dónde? habla con Juan Ramírez tiene un delay tiene un delay Juan ah bueno Juan Ramírez su segundo apellido Juan Ramírez Quiceno Quiceno bueno para no entretenerlo porque está por celular va o no bárbaro de titular no que va a ir hombre a que a que a que se ponga allá de hacer jarra a los dos minutos bueno listo ¿empata o gana el Medellín? debe ganar hombre pero es que quiero hablar una cuestioncita donde puedo mientras sea respetuosamente lo puede hacer Juan Ramírez no debe ganar hombre pero es que bájele no bájele al radio y escúchenos solo por el teléfono en radio estoy en en el otro es que usted le llega retardada la señal por ahí tres segunditos sí pero entonces escúchenos escúchenos solamente por el teléfono no escuche no escuche el radio listo bueno ¿qué es lo que quiere decir Juan? lo que pasa es que uno viendo el equipito yo solo falta en el estadio pero uno viendo el equipo como con ese esa manera de jugar como tan sin como sin ganas no sé si es que uno cree que tienen ganas pero no no llegan a nada y y esos dos partidos que jugaron en en Bogotá en techos y el domingo sí nos dejó dicho que estamos estamos es jodido hermano bueno nosotros también estamos así un poquito golpeados pero hay que mantener la ilusión y el sol sale cada día y todos los días hay que soñar Juan y esperamos que el cambio suceda contra Tolima muchas gracias Juan ¿de dónde nos estaba llamando Juan? ¿de qué municipio? ¿de qué lugar? no estoy por aquí en el monte estoy por acá por de Guadalupe hacia hacia Malfi eso pues está en la porra bueno pero de todos modos gracias por llamar Juan listo man muchas gracias pues bueno Dios le pague a Juan Ramírez Quiceno que se viene de por allá para ver los partidos del Deportivo Independiente Medellín ese sí es un hincha de verdad ese hay que aplaudir ese sí es un hincha de verdad exactamente bueno 2.34.97.97 mañana sigo recibiendo sigo recibiendo llamadas para que se apunten para esta invitación estamos con materiales titán número 2 trae boli placa fácil el por mayor y el de tal tenemos los mejores precios porque somos mayoristas materiales titán número 2 por el bazar de los puentes carrera 53 número 58 53 teléfono el 448 0551 numeral din radio 1440 AM Romancho Jara dice 234 97 97 para que llamen y participen gracias Romancho ahí por la sintonía Eduardo Franco la futura defensa del DIM es el juvenil Romaña que está prestado me imagino que fogueándolo y Giraldo el que ustedes llaman Palillo quien ya jugó y lo hizo bien Omar no es del rojo pero qué locura sería Asprilla e Higuita en la tricolor no seamos ingenuos se está barajando esa dupla o qué cuál cuál Asprilla e Higuita no 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 pero bueno pero eso es tema de otro costal eso no nos interesa a nosotros pero está haciendo uso de no es del rojo pero bueno pero lo que yo pero hoy estás pues qué regañadera tan berraca con todo el mundo me da que la gente diga pero es que eso pues sí no es del rojo pero tocar el tema que nos interesa el frente y si quieren que lo hablemos bueno eso lo dijo Asprilla en la tricolor en la tricolor sí a ver escucha pues lo que estoy leyendo porque es que yo escuché no es del rojo pero qué locura sería Asprilla e Higuita en la tricolor ah bueno yo lo leí mal entonces el que el que echó un trino por ahí lo echó mal y yo entendí que estaba hablando de nacional lo que yo entiendo es que Asprilla lo dijo jocosamente y vino René Higuita y le respondió también de manera jocosa pero no eso es imposible que sean en el momento no bueno Chris Sapp el año pasado nos demoramos de ida ocho horas por onda eso es muy relativo depende del clima la hora el tráfico etcétera y las paradas partido acompañado al equipo en donde juegue ok tenemos 234 97 97 con quien hablamos buenas tardes buenas tardes señor William López como le va William López López que William López Osorio Osorio de donde lo llama William San Javier San Javier se acerca vecino bueno responde primero las siguientes preguntas va o no va del titular yo también creo que va empata o gana Medellín con Tolima no alguien le pegará alguien le pegará pero gana o empata Medellín no yo aquí yo no alcahuetear esas mentalidades de derrota y de perdedores empatamos o ganamos yo ponme atención entonces no no estás permitiendo todas las posibilidades no yo pongo unas condiciones William yo soy el que tengo el paso yo pongo las condiciones que yo estoy invitando se reveló se reveló la audiencia cuando yo cuando yo hago una fiesta y los invito a mis amigos ellos no me van a decir que es lo que tengo que servir no yo veré que les puedo invitar entonces yo veré esta invitación yo te pongo las condiciones empata o gana Medellín William o sea pues danos la otra opción también no la voy a dar que pena William yo no no voy a patrocinar necesitamos ganar o empatar no podemos seguir perdiendo entonces esa es la condición y me perdona William pero quiero ser propositivo en este partido ya que no nos das posibilidad pues pongámosle empate empate bueno muy bien vos te ibas con la derrota pues si yo sé que pues es que hombre es que una cosa es ser optimista y otra cosa es ser realista bueno está bien pero bueno usted le pone menos optimismo al asunto usted cree que empata empata Medellín usted considera que va a perder pero bueno esperemos a ver si de pronto el empate se da y eso nos sirve que quería opinar William sobre el tema rápidamente y se lo hace respetuosamente lo escuchamos vale un abrazo gracias ah bueno ya ya era la participación y se nos acabó el tiempo a William que esté muy bien gracias por la sintonía aquí en el barrio San Javier mañana seguimos con recibiendo más participantes muchas gracias que tengan una feliz tarde mañana a la una más Team Radio chao 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 Gracias por ver el video.